A aquel lugar, chiquitín, te escapas a soñar, a inventar solo tú, el mundo de ilusión. A aquel lugar, chiquitín, te escapas a soñar, a inventar solo tú, el mundo de ilusión. Nunca, nunca, te quieren atrapar. Corre hacia el sol, chiquitín, no te pueden alcanzar, cambiarás, Superman, al estar allá de más. El mundo de ilusión. Sueños que son pesadillas que te tienden como dijo al lugar. Oh, 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 oh. Cuantas de escapas no puedes y no sabes bien si debes. Corre, corre, corre. Te quieren atrapar aquí. Corre hacia el sol, chiquitín, no te pueden alcanzar, cambiarás, Superman. Corre hacia el sol, chiquitín, no te pueden alcanzar, cambiarás, cambiarás. Corre hacia el sol, chiquitín, no te pueden alcanzar, cambiarás, 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 cambiarás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!